Que tal chicos y chicas del canal, yo soy TheTop y en esta ocasión vengo con el Top 10, animes donde los protagonistas tienen hijos. Cuando empecé a hacer videos con mi voz, el primer video viral fue uno similar, hice más parte a medida que salían nuevos animes que cumplían con el título. Hace unos días salió el trailer de un anime que cumplía con el título, así que compilé los mejores de cada top y lo puse en este video. Espero que te guste y que encuentres un anime para ver, suscríbete ya que así no te perderías el nuevo video que subiré en unos días, sin más que decir te dejo con el Top. Puesto Número 10 Spy por Family Iniciamos con un trailer del nuevo anime que se estrenará en 2022. No pude esperarme para hacer este video, así que solo tengo algunas imágenes del trailer y la sinopsis del manga. El protagonista es Lloyd, un hombre que gracias a sus habilidades fue nombrado como el mejor agente de Westalia. Es asignado de infiltrarse al continente enemigo para que compile información, para pasar desapercibido se inventa una nueva identidad. Además adopta a Anya, una huérfana que tiene el poder de leer la mente de las personas, aunque él no lo sabe, y termina casándose con George, una mujer que trabaja como sicaria. Puesto Número 9 Usagi Drop Daikichi es un hombre de 30 años que vuelve a su casa familiar por el funeral de su abuelo. Allí conoce a Rin, la hija que tuvo su abuelo con una mujer desconocida. Rin se volvió la vergüenza de la familia, porque nadie se preocupa por ella. Daikichi molesto por la actitud de sus familiares decide quedarse a cargo de Rin, a pesar de ser soltero y no tener experiencia teniendo hijos. Este anime se volvió uno de mis 100 favoritos, ya que me gustan los que no solo te entretienen, sino que te hagan sentir varias emociones con cada capítulo, y eso lo hace bastante bien. Puesto Número 8 Uchinoko no Tame Navara Dale es un aventurero altamente calificado que se hizo popular. Es contratado para acabar con los demonios, que según el rey no solo quieren destruir al mundo. Un día en lo profundo del bosque se encuentra con un demonio llamada latina, la cual es exiliada por su propia especie junto con su padre, que por mala suerte perdió la vida protegiéndola, aunque al principio no la entiende le da comida, y pensó que si la dejaba sola en el bosque no sobreviviría, por lo que Dale la lleva a su casa. Un bar donde alquila habitación, y se convierte en el padre adoptivo de latina. Puesto Número 7 Amahama Toyinazuma Kohei es un profesor de escuela secundaria que pierde a su esposa por una extraña enfermedad, luego de unos pocos años de haber nacido su hija Tetsugumi. Aunque no estaba preparado para su pérdida, se puede sendarle la mejor vida posible a su hija. Algo triste de este anime es que Tetsugumi no sabe que su madre perdió la vida, por lo que veremos escenas tan dolorosas como esta. Mientras veían las flores de cerezo, conocen a Kotori, una chica que le gusta mucho comer, gracias a que su madre es dueña de un restaurante, algo que le será de ayuda a Kohei, ya que él no sabe cocinar. Puesto Número 6 Kurenai Shinkuro es un estudiante de secundaria que perdió a sus padres, por lo que tuvo que buscar trabajos de medio tiempo. Al parecer tiene un poder que oculta, y según él es poderoso. Murasaki es la hija de una familia millonaria, la cual tiene como tradición el hacer que las mujeres del templo tengan hijos con los líderes, para luego ser tratadas como sirvientas. Ya que su madre pierde la vida, Murasaki huye de su casa con dos de sus sirvientas, una de ellas es Benika, la jefa de Shinkuro, y en esta ocasión le pide que proteja a Murasaki hasta que dejen de buscarla. Puesto Número 5 Udon no Kuni Souta es un hombre de 30 años que trabaja como diseñador en Tokio, el cual decide volver a su ciudad natal después de la muerte de su padre, y así tomarse un descanso de la ciudad. Cuando llega se entera de que el restaurante de la familia había dejado de trabajar, y cuando caminaba adentro descubre a un joven huérfano que dormía allí. Poco a poco se da cuenta de que él es una especie de mapache mágico, y ya que esta solo decide adoptarlo y llamarlo Poco, y ahora deberá acostumbrarse a vivir cosas increíbles. Puesto Número 4 Makia Makia es una chica que pertenece a un clan inmortal, y le advierten que no se enamora de nadie fuera de su pueblo, ya que si lo hace tendrá una experiencia triste al final. El Rey de los Mando manda a su ejército para capturar a varios inmortales, para que así sirvan a él y encontrarle una esposa a su hijo. Makia cae sola al mundo humano mientras su pueblo es capturado, y allí descubre a un bebé huérfano, lo llamaría y lo toma como su propio hijo, y al mismo tiempo buscando a los demás de su pueblo. Sin duda esta es una película que te hará llorar bastante como a mí. Puesto Número 3 Aishiteruse Baby Kipei es un chico popular de su secundaria que coquetea con cada chica que conoce, aunque no tiene interés por ninguna de ellas. Cierto día empieza a ver de otra forma a Kokoro, una chica callada de su salón. Su vida da un estilo cuando le dan la noticia de que su tía abandona a su hija Yusuyu, y ya que él es el único que no está ocupado queda a cargo de la custodia temporal de Yusuyu. Es como un drama, ¿no? ¡Kippei! Perdóname, estoy desesperado. ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Por qué?! Este es un anime un poco antiguo, pero que su estilo de animación y dibujo no te echen para atrás, ya que de verdad es un anime que merece la pena, y más al ver que Kippei intenta madurar para hacerse cargo de Yusuyu. Puesto Número 2 Somalitomori no Kamisama Un humano logró entrar al mundo de las bestias, y quiso que las demás personas supieran de este lugar. Cuando él los lleva allá, todos los humanos tuvieron miedo de las bestias, comenzando una lucha que termina mal para los humanos, quedando casi ninguno en el mundo. Un día el protector del bosque, un golem de poca emoción, se encuentra con una pequeña humana, la cual a primera vista lo ve como su padre, y desde ese momento el golem la adopta y la cría como tal, y ya que ahora los humanos son mal vistos en este mundo, la disfraza como bestia para mantenerla a salvo. Puesto Número 1 Kakushi Goto Kakushi hace creer a todos que es un oficinista, pero la verdad es otra, ya que él en secreto se gana la vida siendo un mangaka exitoso. Cuando nació su hija Hime, su esposa pierde la vida, por lo que prometió ocultar su trabajo e identidad como mangaka para no traerle problemas. Al inicio del primer capítulo, se nos muestra un futuro con una Hime de 18 años, que al parecer pierde a todos sus padres, y con ganas de saber en que se ganaba la vida a su padre, el anime muestra como Kakushi oculta su trabajo, y como Hime se comporta en su escuela. Fue un increíble gusto hacer este video, al igual que a mi espero te haya gustado y que hayas encontrado un anime de tu interés, recuerda suscribirte ya que tengo muchos videos preparados, y muchos de estos te pueden interesar, subo uno o dos videos a la semana, por lo que deberías también activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lo suba. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ...